Fede, Domi, estamos a las puertas del Campo Argentino de Polo. Entre el Campo Argentino de Polo y el hipódromo, acá se están juntando, son miles de motociclistas o moteros, como quieran decirle, solidarios. Porque esta juntada tiene un field solidario, altruista, que es llevarle una sonrisa y compañía a los chicos que están con problemas de salud, que están internados en el Hospital Garrahan y aquellos que están alojados en la Casa Garrahan, porque están haciendo tratamientos largos. Pero si les parece, para ver de qué se trata esta caravana que arranca en un rato, que va a recorrer la ciudad, el centro y va a terminar la Casa Garrahan, hablamos con Fernando Rivera, él es de Motos por Sonrisas y el Caguaclub. Bueno, contanos, Fernando, ¿qué es esta movida? Bueno, esto es algo que nació hace 14 años. Esta es la catorceava vez que hacemos la caravana y vamos siempre al Garrahan, pero además del Garrahan, llevamos juguetes a los cinco hospitales más grandes desde el Capital y Gran Buenos Aires, al Elizalde, al Gutiérrez, al Garrahan, por supuesto, al señor María Ludovica de la Plata, que vamos a ir a la tarde, y al Hospital Niños de San Justo. Esto nació con un origen de un chateo con un motociclista escocés, y por eso nos acompañan el Tartan Army, dándole un poquito de color escocés a todo esto, porque ellos iban al Hospital Niños de Glasgow y de ahí nació la idea. Y bueno, nos juntamos todos los años, siempre para el Día del Niño. Este año, como nos llovió el día 17, que era cuando estaba previsto la caravana original, lo tuvimos que pasar al 31. Pero bueno, Dios nos premió con este solazo, un día hermoso. ¿Y qué fotos, qué recuerdos tenés, Fernando, de estos 13 caravanas anteriores, cuando llegan y se encuentran con...? Bueno, no todos los nenes pueden salir, pero algunos sí pueden salir y se encuentran con ustedes. No, es maravilloso. Nosotros después vamos durante el año con motos por sonrisa, una vez por mes a visitar algún hospital, donde solamente vamos con las motos. Y te digo, nosotros llevamos juguetes, buenísimo. Pero además llevamos un mensaje que va atrás de ese juguete. Un mensaje de, atrás de esto hay gente que no conoces a los chicos, ¿no? Y que le estamos haciendo algo por ellos. O sea, un montón de gente que ellos no conocen está haciendo algo por ellos. Eso es un mensaje muy fuerte. ¿Cuántos moteros se juntaron hoy? Mirá, esto todavía falta que llegue el más grueso, porque a las 10 llegan todos. Ya hay una cantidad, pero calculamos alrededor de 3.000, 3.500 motos que van a circular por la ciudad, que la gente va a ver, va a sacar fotos, va a filmar. Y es una verdadera fiesta. Y allá cuando lleguen a la Casa Garrahan, en la calle Pichincha y Brasil, ¿van a hacer algo para los chicos? ¿Algún juego con, te vuelvo a repetir, los nenes que estén en condiciones de salir y acompañarlos? Sí, en realidad vamos frente a la Casa Garrahan, que es donde están los chicos que hacen tratamientos ambulatorios. Que es donde se alojan las familias que no pueden. Y bueno, ahí vamos a hacer... Mirá, la banda de gaitas va a ir con un bailarín, que va a hacer un baile que los chicos disfrutan muchísimo, un baile tradicional escocés. Va a estar un grupo de cosplay de Star Wars, que van a venir marchando con los escoceses delante. Va a ser una gloria. Le vamos a hacer una calecita de motos, de triciclos, para que poder pasearlos de arriba a la plaza. No, es algo maravilloso y los chicos que están ahí la pasan de 10. Y vemos, bueno, ustedes habitualmente vestidos de cuero, con los guantes, las botas. Hoy están muchos disfrazados. Bueno, esa es la idea. Cada vez vamos mejorando un poquito más, vamos sacando ideas nuevas. y vimos que los chicos disfrutan mucho de la gente que viene disfrazada. Entonces convocamos y cada vez viene más gente. Viene Spider-Man, viene Penélope Glamour. Hay un montón de gente. Viene Batman, viene el Capitán América. Y ver la cara de los chicos. Va a venir Chewbacca y viene Darth Vader, que van a venir adelante junto con nosotros. Y nada, es absolutamente maravilloso esto. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por venir a cubrir esto. Te cuento, entonces, Domi Pede. En un rato arranca esta caravana, va a ir por la avenida Libertador. Sí, mirá, aquí está Penélope. Ay, a eso. Penélope está con Elsa de Frozen, mirá. Elsa de Frozen, el Capitán América. Y dejó Penélope, dejó su auto, el gatito compacto, lo cambió por la moto. Penélope, ¿cómo te va? Hola. ¿Es la primera vez que venís o venís siempre? No, la cuarta caravana. ¿Y en qué moto vino? ¿Cómo se siente participar de esto? Muy emotivo, no me la quiero perder porque me encanta. ¿Y dejaste el auto por una moto? Nunca tuve auto, siempre moto. ¿Cómo es tu moto? ¿Cómo está acá? Sí. Mira, esa es la moto de Penélope, Ramú, recuerda. Es rosa. En la serie de televisión, el dibujito tiene el gatito compacto. Bueno, está trasladado acá a la moto, gracias. Tenemos también a la Spider-Man, ¿eh? El Spider-Man del Oeste. El Spider-Man del Oeste, exacto. Sáquese la capucha, Spider-Man, allí le ven todo, ahí está. Venimos acá. ¿Podemos develar el secreto de la cara de Spider-Man? No, no, no. Aunque lo sepan, pero igual. Estoy re contento. Un día nos acompaña. Un día, ¿no? Sí, sí. La verdad, espectacular. Y los chicos cuando te ven venido así. Y una locura, una locura. No solo chicos, sino grandes. Y no, nada. A hoy le vamos a sacar una sonrisa a estos pibes que realmente la necesitan de verdad. Sí, sí. Gracias. Y mirá, ¿vos sos? Yo soy el polillazo. El polillazo. El polillazo. Lleno de caramelo para todos los chicos. Y nada, algo hermoso. Sacarle una sonrisa, sacarle todo lo mejor que tienen los chicos. Algo precioso esto. Tenemos a Elsa también acá, que es la favorita de mi nena. Hola, ¿cómo andan? Saludito para todos los chicos. ¿De dónde venís? De Puerto Madryn. De Puerto Madryn. ¿En qué moto venís? ¿Tenés tu unidad también la moto? En Capitán América. Mirá, mirá qué pareja se dio. El Capitán América y Elsa, ¿eh? Dominar 400 la moto. Y estamos acá para hacer... ¿Vienen viajando desde Madryn para este evento? No, no, yo vivo en Capital Federal. Yo vivo en Colegiales. Así que hicimos... Salimos de mi casa, en realidad, esta vez. Preparando todas las cosas para este día, semana que estamos preparando. ¿Qué dicen los chicos cuando los ven llegar? No sé si es la primera vez que viajan disfrazados. Impresionante. Los chicos ven al Capitán América. Ven al Capitán América. Ven a Elsa, las chicas. No ven un disfraz. Ven el personaje. ¿Les parece que puede... Ninguno de nosotros, no sé si ustedes son médicos, yo no lo soy, que puede tener algún impacto en la salud de los nenes? Sí, yo estoy promocionando la ley cardio, que es un proyecto nacional de cardiopatía congénita. Es parte de mi historia. Estoy operada del corazón en el año 80, acá en Capital. Y tenemos una mortalidad muy alta de cardiopatía congénita, de mortalidad infantil. Y bueno, hay un proyecto ya presentado en el Congreso y estamos tratando de que, bueno, lo aprueben. ¿Alegría, cura o alivia, aunque sea? Totalmente, totalmente. Yo estuve del otro lado y nunca tuve esto. Si lo hubiese tenido es como que te saca un poco de tu realidad. Y por un momento sos un chico normal, sin ningún problema. Y bueno, eso es muy importante. Nos vamos acá con las gatubelas, ¿eh? ¿De dónde vienen? Yo... Gatubela y vos... La máscara. ¿De dónde vienen? De San Martín, ella de Villa de Lina. Sí, viene todos los años, la traigo yo, me acompaña. ¿También son motociclistas? Sí, 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 sí. Gracias, buena caravana. Bueno, en un rato arranca Fede. Van a tomar aquí por Avenida El Libertador, la 9 de julio. Van a dar la vuelta al obelisco, después bajan, toman por el bajo, por Paseo Colón, aquellos que quieran cruzarse con la caravana. Avenida de Mayo y ya por Rivadavia y Jujuy, y ahí van hasta el Hospital Garrahan. Todo este colorido que ustedes ven acá, miles de motos, son varios clubes. Está también, que yo me imagino que a vos, Fede, te va a interesar el Ciambretta Club, que vino también con una delegación importante. Bueno, casi todas las marcas tienen sus clubes representativos. Y en un rato arrancan, entre las 10 y las 10 y media de la mañana, desde acá, desde Palermo, hasta la Casa Garrahan, en esta caravana solidaria, para llevarle una sonrisa a los chicos.